Aunque el gobierno ha asumido el incremento de los combustibles, algunos productos de la canasta básica subieron de precio, debido a que hay una especulación que debería ser regulada por las autoridades correspondientes, dijo Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense del Consumidor. La verdad es que hay algunos comerciantes que abusan del precio, ¿verdad? En este sentido deberían de mantenerse, por lo menos algunos productos de la canasta básica, no aumentar su precio, lo más esenciales. Sin embargo, aquí lógicamente todo el mundo sabe de que existe el libre mercado, está la oferta y demanda, no hay control de precio de ningún producto. Por eso es que algunos ciudadanos, algunos comerciantes, abusan y aumentan. Esto realmente es, digamos, independientemente que existe la oferta y la demanda y que haya un libre mercado, está la constitución política, está la ley 842 y está el código penal, que dicen que no puede estar jugando, aumentando, digamos, algunos productos y jugando con la alimentación de la población. Eso es penado. Por ejemplo, el mes pasado, la canasta básica costaba 15.364. Ahorita cuesta, para este mes, ya hoy 26, cuesta 15.661. ¿Cuánto aumentó la canasta básica en un mes? Aumentó 297 cordobras. Entre los productos que subieron de costo esta semana son los siguientes. El frijol, un córdoba. El aceite, tres córdobras. El queso, ya para esta semana, fueron 10 córdobras. El tomate aumentó 30 córdobras, oíste. La chiltoma, 8. La naranja, 10. El pollo, 4 córdobras. El plátano, un córdobras. Y el repollo, 10 córdobras. Eso, en un mes, hizo que la canasta básica aumentara a 297. Noticias 12, Darling Tellez.